La actriz mexicana Susana Dosamantes, mamá de Paulina Rubio, fue diagnosticada con cáncer de páncreas en la ciudad de Miami, donde reside desde hace varios años, informó su familia. Le diagnosticaron cáncer de páncreas, señalaron los hijos de Dosamantes después de que un programa de chismes de la televisión en español de Estados Unidos informó que la actriz estaba hospitalizada. Sus hijos, sus nietos y su familia estamos unidos y enfocados en su recuperación. Tenemos plena confianza en el cuerpo médico tanto de México como el de Miami, que cuenta con amplia experiencia y profesionalismo en este tipo de cáncer, agregaron los hermanos Rubio Dosamantes, Paulina y Enrique. La actriz, de 74 años, está siendo tratada en el Hospital Mount Sinai. Para ver este y muchos más videos, síganos en nuestras redes sociales como arroba toda la TV y en YouTube como toda la TV.